El equipo rojo tiene la bandera Bandera del equipo azul de vuelta Bueno, pero que mas da? Vamos a ver que pasa esta vez Siempre pasa una vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, la proxima le doy un golpe A ver si están valientes Quato de golpe ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy quedó de nuevo! muere muere muero yo nada ok el equipo rojo tiene la bandera bandera del equipo azul de vuelta se quedó muere 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 Y borremos a ti. Ojalá esto fuera Halo Reach para que estuve en mi zona. Fue la... Fue la... Se ha muerto. Y bueno, se preguntarán... ¿De qué rayos trata esta parte 3 de la guía de... No, la parte... Esta parte 4, perdón, de la guía de diversión en Halo. Bueno... ¿Cómo divertirse? Esta parte... Esta parte... Esta parte... El equipo azul tiene la bandera. El equipo rojo tiene la... El equipo rojo tiene la... El equipo rojo tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. ¿Qué ocurre? ¡Picto, no! ¡Picto! ¡Picto! Verán... ¡Picto! P octaves... ¡Dipi Gamers! Que es divertirte aquí... ¡Por eso crees que está aquí! ¡Picto! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Picto! 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 ¿Qué deben hacer eso? ¡Ah! ¡Es! ¡Ah! ¡Me mato! El equipo rojo tiene la bandera. El equipo rojo tiene la bandera. Bandera del equipo azul de vuelta. Bandera del equipo azul de vuelta. Bandera del equipo azul de vuelta. Doble muerte. Bandera del equipo rojo de vuelta. Para el próximo video, la próxima parte o el episodio de la guía, que va a ser el 5, y se puede hacer una de las personas que yo voy a hacer. Así que tú puedes ir a despejarse de los 5, 4, 4. Así que dale like, favorito, y nos vemos en el próximo video. No olviden visitar mi canal, www.diaman.com, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video. El equipo rojo tiene la bandera. No olviden visitar mi canal, www.diaman.com, Bandera del equipo azul de vuelta.